Al Cultura ha presentado la exposición colectiva Tiempos de Desamparo que abrirá sus puertas mañana viernes en las instalaciones de la Darsena del Saladillo. La muestra reunirá a un elenco de 21 artistas de diversas nacionalidades de todo el arco mediterráneo y europeo, así como Brasil. Según han explicado los responsables de la muestra en el acto de presentación, Tiempos de Desamparo aborda e intenta dar respuesta a numerosas cuestiones que se plantean a raíz de los acontecimientos políticos. Trata de reflejar además la impotencia que se siente en una determinada zona, pero cuyos efectos se extienden por todo el mundo. La muestra, que se inaugura mañana a partir de las ocho y media de la tarde, permanecerá abierta hasta finales de agosto. Esperemos que este tipo de iniciativas que se han hecho desde el más puro amor al arte, no hay ningún tipo de interés que no sea solo el puramente cultural y el amor a lo que se hace. Sirva para ver si podemos, con un poquito, con un grano de arena, podemos intentar cambiar el rumbo de los acontecimientos. Y que esto sirva de reflexión para ver si podemos remediar tanto sufrimiento muy cerca de aquí. En un primer momento no encontramos ningún lugar para hacerlo y un poco el proyecto se paralizó porque cada uno seguía haciendo su trabajo. Pero entonces, efectivamente, a través de Wolfgang vimos la posibilidad de hacerlo aquí. Y cuando esa posibilidad se abrió, pues todo el mundo se puso a trabajar entusiasmado en este proyecto. Para nosotros también en ese momento era importante incorporar a algunos artistas árabes a la exposición, en la medida de lo posible, mantener el grupo que habíamos estado trabajando en esa primera exposición y un poco abrirlo más, manteniendo una cierta lógica de que hubiese una representatividad de artistas por países bastante extendida.